Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, que hacemos siempre con el apoyo del SENA, Saipa Business School, Confama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Antes de avanzar con la persona que tengo aquí a mi lado, con el emprendedor que va a contarme su experiencia, voy a saludar a Jorge Andrés Villada Ocampo. Dice, fuerte abrazo a Tocayo, fuerte abrazo a Tocayo, Jorge. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y viviendo esa experiencia de conocimiento en la Maratón de Emprendimiento. Muy bien, esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, que hacemos con el apoyo de Saipa Business School, Confama, el SENA y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Nuestro siguiente invitado se llama Juan Felipe Castrillón, cofundador de Cartromic. En Cartromic se dedican a la fabricación y comercialización de productos de aseo para vehículos como shampoo, desengrasante y brillo de llantas, al alcance de todos los bolsillos. Juan Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, ¿cómo vas? Aquí contento y a la expectativa de lo que vas a compartir en esta experiencia como emprendedor. Y justamente pues que ahorita nos contabas que ya has hecho varios intentos como emprendedor, entonces eso es bastante interesante. A ver Juan, ¿cuándo comenzó este tema de Cartromic? Bueno, este tema empezó más o menos hace 8 años con mi mamá. Mamá tenía una idea de hacer productos de cosméticos, pero no sabía en qué enfocarlo. Y viendo pues como la necesidad de lavar el carro todos los días, a mí me gusta mantener el carro muy haciado, muy limpiecito. No mamá, aquí fue, vámonos por este lado. O sea, cogiste la cosmética de tu mamá y la colocaste en la cosmética para los autos. Sí, exactamente. Genial, eso está interesante. Ahora, en esa experiencia que has tenido con tu mamá de la empresa, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué consideras que es importante el tema de las alianzas, de tener obviamente buenos aliados en el proceso de emprendedor? Porque, bueno, yo soy zootecnista, mi vida es química. Ninguno sabemos de las ventas, de ese tema, como de el marketing, como lo hablaba. Andrés. Exactamente, entonces, ¿nosotros qué nos tocó hacer? Buscar gente que nos ayudara a moverlo mucho más fácil. Ah, ok. Gente que nos ayudara, que ya tuviera como todo un área más conocida, que supiera todo el tema del mercadeo, de las ventas, que nos ayudara por ese lado. Y yo creo que esto es muy importante, saber reconocer en qué somos buenos como emprendedores y buscar apoyo, aliados, para que nos apoyen en lo que realmente tenemos. Entonces, buscar un apoyo en la parte comercial, en la parte de empresa iniciativa, para que impulsara lo que ya hayan comenzado a crear. Exactamente. ¿Sabes que es un negocio familiar? Sí. Qué bien. ¿Tú te dedicas? ¿Qué rol tienes ahí? Me dedico a manejarlo, porque mi mamá platicamos que ya está muy metido en la parte de los productos y yo lo manejo. Toda la parte iniciativa, muy bien. Ahora, compartes que uno de los errores, que esos son los más interesantes, oiga, error que cometieron y que podemos aprender, ¿sí? Fue el de no tener roles y metas definidas al momento de avanzar con la empresa. ¿Qué pasó? Exactamente. Nosotros empezamos sin tener como nada claro. Entonces, dijimos, mi mamá es buena para esto, yo soy bueno para esto, o lo conozco más o menos. Y no establecimos ninguna regla de ese juego. De lo que se trataba de cada uno de ellos. Exactamente. Entonces, empezamos a avanzar, empezamos, yo empecé con unas ideas y mi mamá empezó como, no me gusta, no le creo, lo venimos haciendo así, entonces dejémoslo así. Entonces, empezamos a chocar mucho, a pelear mucho, a tener las discusiones, entonces, ahí fue cuando empezamos, bueno, tenemos que empezar a hacer como unos roles y algo muy, muy claro para no tener que empezar a chocar. Y dijimos, o ya, o cerramos la empresa o nos matamos. Entonces, nos tocó empezar como a buscar a quien nos ayudara para poder hacer unos roles y para poder seguir con la empresa y con la amistad. Genial, imagínate la amistad y obviamente eso, yo creo que eso es un caso muy particular en las empresas cuando tenemos equipos de trabajo. Definir roles es demasiado importante. ¿Qué te corresponde a ti? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Y cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cierto? Cierto. Juan, escuchaste ahorita a Andrés, pero antes de que nos compartas qué preguntas tienes para Andrés, cuéntale a la gente aquí, mirándose a esta cámara, ¿dónde puede conseguir información, cómo vamos a contactarlos y por qué hacer negocios con ustedes? Bueno, me pueden contactar al 321, 7, 4, 6, 25, 7, 8. Precisamente yo no manejo redes sociales, me parece muy interesante, porque nosotros estamos enfocados a una industria un poco diferente, pues porque no es, nada, 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 largamos al consumidor final o al cliente, sino que llegamos al labadero o le llegamos al concesionario, que ellos no están enfocados en yo voy a buscar quien me lave el carro por Instagram, quien me lave el carro por YouTube. Súper, súper. Entonces, con base en eso, ¿qué pregunta tendrías ahora para... Exactamente. Mi pregunta sería como, ¿yo cómo puedo manejar unas redes sociales enfocadas a ese tipo de clientes en que no es de venta, de mostrar mi producto, sino como de más hacer marca y buscar, conseguir unos clientes como más... ¿Institucionales, ok? Sí, institucionales. Genial. Una pregunta interesante. Juan, gracias por compartir tu experiencia, todo lo que has vivido con tu empresa, con tu familia, en cómo obviamente avanzar 8 años a pesar de esos momentos complejos que tuviste. Muchas, muchas gracias por esa experiencia que has compartido.